Por una supuesta infidelidad, esto es lo que se sabe sobre la muerte de los dos pequeños de 4 y 7 años a manos de su padre en Bogotá. Darwin Felipe Beltrán, de 31 años, es el hombre señalado de cometer estos hechos con sus dos hijos en el barrio Las Perias, en Indativa. Esto fue en medio y en acalorada discusión con su pareja, el capturado ya contaba con antecedentes judiciales. En Colombia, tristemente, las últimas semanas hemos visto estos lamentables hechos. El país aún no acaba de reponerse tras el fallecimiento de Sofía Delgado, en Candelaria, a manos de un vecino, y de Alexis Delgado, menor de dos años, en Cayetano, Cundinamarca, a manos del cuñado. Este alumno de la comunidad del barrio Las Perias, en la localidad de Indativa, alertó sobre una discusión en una vivienda en la que un hombre había atacado a sus dos hijos, en medio de una discusión con su pareja, la mamá de los menores. El comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Pedro Saavedra, explicó que pasadas las 6 de la tarde, este 28 de octubre, a través de la línea de emergencia 1-2-3, se recibió una llamada por una línea en vía pública, pero continuó su relato. Al llegar, nuestros policías capturaron a una persona en la cual había cometido un delito. Y es que los vecinos indignados estaban intentando tomar justicia por sus manos contra Darwin Felipe, el hombre de 31 años señalado de ser el responsable de estos hechos. Sus hijos, identificados como Santi Esteban Beltrán, de 4 años, y Susan Camila Beltrán, de 7 años, dentro de su vivienda. Una vez informando la situación, los informados ingresaron a la casa y se encontraron con los cuerpos de los dos menores sin signos vitales. Según relataron los vecinos, a medios, al aparecer, el hombre intentaba tener una discusión o hablar con su pareja, pero la mujer logró huir de la habitación, dejando posteriormente a Beltrán encerrado con los pequeños. Y es allí cuando el hombre comete esta clase de sucesos. De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable habría manifestado que cometió el crimen por una supuesta infidelidad de su pareja. Y de hecho, se habían separado hace una semana. El hombre fue capturado luego de que los vecinos intentaran hacer justicia por mano propia. De acuerdo con el coronel, el capturado tiene antecedentes judiciales. Sin embargo, no tenía ninguna orden de captura en su contra.